A ver si me apoyan con esto A ver hace la mano, que son desanimados Hace la mano a los que viven en hip hop, los que viven en rap todos los días A ver, ajá, así me gusta Estos son los rap, para todos los rap Con mordaz, de magdalena Si, en la mera 2 A ver No es como la barra de mi, que es mi feo que no se va Que algún día no me viste, me presiono NK Y es el rap de verdad Lo que siempre me seduce y se deduce en la vida No, de toco tú se ven Aún que es así que estamos en un mundo acuerdo Yo concuerdo con recuerdos, que recuerdo que soy cuerdo Desperto, que está cansado de la vida rutinaria Tú no hay del pego, que me sale rima, lejene Que estoy en el hoy, en este rap No, yo no, no te doy Pero es lo que no es gracia, te respeto Que la gente me vive y que la gente me da No siento ser el público Dónde está Sin embargo, algunos instead work Pero no, yo no me quiero Pero el grupo de los artistas Que ahora me lo contesto y represento Mi grupo tan leque, receta, se Imagínense me digan Lo demás ya lo sabe Yo quiero que yo te empiezo Hace una cosa que no te has enterado Cuando escuches mi disco MC Te quedare agravado Que el informe es primordial Lo demás te ha parado No te llames a del grupo No sabes el significado No sabes el significado Solo rap, solo rap, solo rap Rap me mostró más que una salida Me mostró completamente mi forma Y en la calle lo que nadie puede ver, viejos pases y pop y por qué me ser Mi mente realizada en la madrugada, no era mucho lo que fumaba Y las horas pasaban, ni no podía palmar, me necesitaba música para que yo pueda desestresarme Te lo digo, esto vive en mí, mientras que es mi adormece Dijo oídos y al escribir, yo era más que cinco sentidos Con el reto, sentimiento que siento en cada momento, este ritmo que me mueve Mientras que yo siento un dolor de mi mundo, tengo a estas callejeras desde lo profundo Tengo desde el barrio, en vez de ser ese verso para mí es mi letario Esto no se acaba porque todo como va a ser la cama, sigo soñando por rato, sigo diciendo verdad Hasta que yo acabe en mi océano de funeral Esto es el sal, el M.K. y el M.K. Y el Mordidas, el Magdalena Juan del Gran, un aplauso por ustedes Esto es Kim Jong Real, hasta ahora lo vivo todos los días Muchas gracias, con aquí respeto ¡Gracias!